¿Qué piensas cuando ves que la dirigente de Morena, por ejemplo, sale de plurinominal? Y luego el secretario está ahí también de propuesta para ser diputado por la vía de insaculación. Pues mira, dejando de lado... Es traficar de influencias, ¿no? Mira, yo entiendo bien, sobre todo el tema estatutario de Morena es lo que pudiera ser la contradicción, ¿no? Cuando Morena establece que en sus estatutos que no pueden ir de candidatos y ser dirigentes al mismo tiempo. Sin embargo, es una posibilidad legal. Normalmente estas posiciones plurinominales suelen ser posiciones del partido. Es decir, posiciones para impulsar a cuadros que le den presencia ideológica a los postulados de un partido. Adriana me parece una mujer sin duda talentosa, pero yo esperaría que al ser diputada o al ser beneficiada con el voto plurinominal, pues sin duda habrá enroques en el estatal y que su talento sea dirigido al Congreso y no tanto en la dirigencia, ¿no? Es decir, que haya esta oxigenación en las distintas dirigencias y cuadros de un partido para que quien es diputado sea diputado y el que es dirigente sea dirigente, ¿no? Que al final de cuentas creo que es la mística de los estatutos de Morena, el que nadie tenga todo, que nadie tenga más de tres cachuchas y que los actores políticos crezcan. Porque al final de cuentas lo que le hace falta a Morena y lo hemos platicado es la generación de cuadros. Y si tenemos a una secretaria de finanzas que al mismo tiempo es regidora y que al mismo tiempo va de candidata a diputada, son tres cachuchas distintas que la verdad lo que no permite es la generación de más cuadros, ¿no? ¡Gracias!